Para la consideración del jurado calificador y el deleite del público presente. Señoras y señores, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootécnica está precedida por su señor decano, Luis Olivera Marocho. Y también se tiene como director del departamento, Ciro Marino Traverso Garguedas. Director de Escuela Profesional, Faustino Jauira Huarcaya. Siempre velando el desarrollo de la ciencia animal y por la tecnología de la galería de la región de Puno. Vamos a invitar al encargado que lleva la banderola representativa de la danza pueda tener a bien de avanzar. Y así sucesivamente el primer bloque de danzarines también puedan avanzar. Ya que están bastante atrasados en su presentación en esta fecha de hoy. Saludos reiterados entonces para su señor decano. Saludos para los directores del departamento, director de Escuela Profesional. Igual manera también para la plana docente. Y un saludo especial para los señores estudiantes que tienen a bien de presentar esta danza de Rey Moreno. Tenemos también la gran oportunidad de contar con la participación de la señorita Miss Puno. Gracias por relochar belleza y alegría y folclor en esta fecha de aniversario de nuestra Casa Superior. Damas y caballeros, el Rey Moreno de la emblemática Facultad de Medicina Veterinaria y Sotecnia. Facultad Precursora del sector agropecuario en el altiplano peruano. Facultad Precursora del sector agropecuario en el altiplano peruano. Facultad Precursora del sector agropecuario en el altiplano peruano. Facultad Precursora del sector agropecuario en el altiplano peruano. Facultad Precursora del sector agropecuario en el altiplano peruano. Facultad Precursora del sector agropecuario en el altiplano peruano. Facultad Precursora del sector agropecuario en el altiplano peruano. Facultad Precursora del sector agropecuario en el altiplano peruano. Facultad Precursora del sector agropecuario en el altiplano peruano. extraordinarias, su técnica también cuenta con sus centros experimentales, tanto en Chuquemambía como en La Raya. Felicitaciones señores por este trabajo académico y de investigación, por la formación integral de sus educandos, esperando obtener como resultado profesionales capaces y competitivos, estar dispuestos en la capacidad de poder enfrentar a los retos y a los desafíos de este tercer milenio que exige el mundo globalizado. Señoras y señores, continúa registrando su paso esta lanza Rey Moreno, integrado por los estudiantes de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia. ¡Gracias! 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 Las diferentes facultades, escuelas profesionales, personal docente, alumnos y egresados de la Universidad Nacional de La Tiplano Viene participando del Estado Universitario de La Hicacota 2017 Y tiene como objetivo promover y difundir el arte y la cultura de nuestro pueblo En sus diferentes expresiones culturales Tenemos la presencia del señor recano El doctor Luis Oliveira Parocho Felicidades señor recano por presidir esta prestigiosa, emblemática escuela profesional Que no olvide a nuestra casa superior Fui acompañado de la gracia y sabiduría de la señorita Folclor De la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia Aquí están los grandes Las chinas Demostrando el colorido y la belleza de esta hermosa lanza que hoy presenta Esta emblemática facultad diputadora de la Universidad Nacional de La Tiplano El Rey Moreno de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia Queremos aprovechar y reconocer sus tiempos y los interés de medios de comunicación La guía de la Universidad Nacional de La Tiplano ¡Oh! 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 ¿Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Oh! ¿Oh? ¡Oh! ¡Gracias! Medios de comunicación, escritos y hablados y televisivos, en especial a Radio Onda Azul, de igual forma también para Radio Pachamama y para Radio y Televisión Universitaria, TV Una, que están coberturando en vivo y en directo toda la entrada universitaria Laicacota 2017. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Hola… Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.